Para el mes de septiembre También tenemos la campaña amigos por siempre con excelentes planes de financiación y beneficios para nuestros clientes Dando el 10% de cuota inicial y pague su primera cuota en el año 2015 Tenemos la versión más económica en nuestros vehículos nuevos que es el March Tuit desde 24.490 Adicionalmente tenemos la doble cabina Frontier 4x2 gasolina desde 37.990 En algunas versiones como el New Versa Mecánico tenemos bonos adicionales de obsequio para nuestros clientes Como la matrícula y el SOAT Los invitamos a conocer nuestra vitrina ubicada en la avenida Caracas con calle 13 Sur Para participar del evento contra reloj Nissan y salga estrenando su vehículo 0 kilómetros Este mes tenemos una campaña especial que se llama contra reloj Quiero resaltar en este momento nuestras camionetas SUV Que tenemos una amplia gama de estas camionetas entre ellas la Cascay 2.0 Que arranca desde 59 millones 9.90 con promociones supremamente especiales Y tenemos la polis a todo riesgo para este vehículo Tenemos la X-Trail Capital Intelligent para esta camioneta Tenemos un lanzamiento supremamente especial con un plan de financiación Por nuestra financiera que se llama DCCAR avalado por Bancolombia Donde ofrecemos un plan de financiación 50-50 ¿De qué se trata? 50% de cuota inicial y el 50% restante a 12 meses En los que el cliente no paga un solo peso de interés Adicional pues tenemos la New Pathfinder También es nueva en el mercado Que arranca desde la línea Advance Desde 108 millones 9.90 También con un plan especial de 4 cuotas 50-50 Como el cliente paga pues como quiere De acuerdo también al riesgo Y le ofrecemos la polis a todo riesgo por un año Esperamos que nos acompañen en esta contra reloj Visiten nuestras vitrinas especialmente la que queda en la 127 Ustedes aquí encontrarán todo el portafolio nuestro De gama de vehículos y gama de SUVs y camionetas Durante el mes de septiembre Nissan va a realizar la campaña de Amigos por Siempre En donde ustedes encontrarán una campaña inmensamente grande Por el tema de beneficios como son descuentos y bonos para cada uno de nuestros vehículos Durante el mes de septiembre Nissan vamos a tener grandes descuentos A partir de nuestro vehículo más económico que tenemos Que arranca a partir de 24 millones 490 como es el March Tweet Siguiente a esto vamos a tener camionetas y SUVs Los invitamos en nuestra vitrina de Nissan Avenida 19 Número 12443 Aquí en Motor Show usted podrá encontrar su vehículo nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!